Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Laborágine, un día no tan inclemente como otros, pero una semana inclemente. Yo presento brevemente a Pilar por dos razones. Una, como anfitriones de este espacio que acoge esta presentación y dos, como uno de los editores de la editorial Laborágine. Y contaros que esta editorial que surgió un poco de broma, ¿verdad?, con un libro de otro gran amigo que es Antonio Orihuela. Después dijimos solamente vamos a publicar ensayo, jamás publicaremos poesía, estábamos convencidos. Y entonces otro gran amigo, Juan Manuel Roca, gran poeta colombiano que estuvo un año pasado por aquí, nos dijo pues os regalo un poemario. Y claro, lo editamos. Y después del primero va el segundo, después el tercero, y este es el cuarto poemario que editamos. En este caso hubo como un consenso así brutal. Pilar nos hizo llegar el manuscrito, que en su momento era más corto el título, ¿no?, que ya se la acabó. Y fue como un consenso clarísimo de que lo teníamos que publicar. Por dos razones. Una, política. Este es un espacio político. Y nos parecía que un compromiso con la memoria, con el vergonzoso ruido de esta Europa tan acostumbrada a la desmemoria, ya no de la Segunda Guerra Mundial, ya no de la Primera Guerra Mundial, ya no del imperialismo, ya no del colonialismo, de lo que pasó hace tres días y habló de casa, pues nos parecía que era importante recuperarlo. Pero lo segundo fue cuando leímos el poemario y vimos la calidad tan brutal. Leerlo, leerlo con el corazón abierto y preparado porque es fuerte, pero es una absoluta hermosura. Pilar yo creo que ha alcanzado un nivel altísimo en este poemario, poéticamente hablando. La mayoría la conocemos como novelista. Algunos habéis leído alguno de sus poemarios, como el último que también se presentó aquí, Lengua Roja. Pero este poema yo creo que la confirma claramente como una mujer conectada con su tiempo, conectada, responsable y con un nivel poético altísimo. Entonces, bueno, para nosotras y para vosotros los compañeros de Laborágine es de verdad un orgullo. Pilar es una gran amiga. Nos ha acompañado casi desde el nacimiento de Laborágine. Estamos enlazados en muchas cosas, pero la editorial Laborágine no publica por amistad, publica por calidad y por compromiso. Y de verdad que el libro es una belleza. Agradecerle a Emanuel, compañero de Laborágine, diseñador, que lo tenemos siempre al pobre con el agua al cuello en los diseños de los libros. Ha hecho un maravilloso trabajo y agradecerles a vosotros por estar aquí, que corra la voz y que este libro tenga un largo recorrido. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti. Ahora escribo. Me robé tu título. Lolita, sorry. Y ahora dibujo mujeres como si fueran peras o también bocas, vulvas, lenguas. Sobrevivientes entre la nada y ni se sabe. Países en escombros, agotados, distritos del crimen y entre unos y otros, su lamento, el lamento de las ahogadas, hojas de periódico, palomas tuertas. Ahora escribo. Sí, porque en otro caso que más me quedaría por hacer, que a mi memoria, ya me olvido que, sin respuestas ni apaciguamientos minuciosos, a fin de cuentas, un poema es una insulsa ventaja comparado con los inconvenientes de escribir pensando en ellas. Bueno, en nosotras. Ahora escribo. Por ver si de una vez te enteras. Poemas con vida propia. Razón y causa que exorcizan las penas. Historias de mujeres que son también la historia y la vivieron siempre como si la cosa no fuera con ellas. La historia, digo. Ahora escribo. ¿Por qué no? No me queda nada mejor que hacer. Elijo las palabras y sopeso los ritmos. Controlo el choque entre lo que significan y lo que yo quiero decir. Escribo poemas, tú sabes. Aunque nunca di de mí para las reglas, ni supe la diferencia entre un soneto y una AA bebé. Será por eso que fracasé en todo, salvo quizá en este afán mío de seguir haciéndolas. Palabras buenas y también palabras malas. Ayer no te vi en Sarajevo, es mi tercer libro de poemas. Y está dedicado a Beli Borkolic. Nacido en 1964 en la pequeña ciudad de Modica, Bosnia, donde fueron reducidos a cenizas su casa y sus manuscritos durante la guerra de los Balcanes y de cuyo libro, los bosnios, he tomado los nombres de todos los bosnios conocidos y desconocidos que llevo en el corazón. Con respeto. Lo tenía todo muy preparado para no tener que hacer, esperar a nadie, pero el siguiente poema se titula Aquí. Al final del siglo XX, bueno, se lo tengo que leer después. Aquí, en la cara más oscura de la luna, estallan los obuses, más los pájaros, todo hay que decirlo, despiertan siempre a la misma hora. Y sin embargo, es la guerra. Cada día, todos los días, desde hace cuatro años. Tan metódicamente sangrienta, como una rutina cualquiera. La guerra, que es tan solo una palabra, una palabra cualquiera. Ni más ni menos. Digo, que los pájaros despiertan y son palomas. ¡Qué asco! Como ratas. Antes, cuando todavía era antes, no las veíamos. Y ahora, en cambio, nos las comemos. A las ratas y a las palomas. Están aquí. Sarajevo fue siempre su ciudad. Y a veces también, la nuestra. Al final del siglo XX, durante las guerras que asolaron la antigua Yugoslavia, una ciudad, Sarajevo, sobrevivió 1.395 días, rodeada por las tropas del antiguo ejército yugoslavo y de sus aliados, las tropas sergobosnias. El primer ataque tuvo lugar el 5 de abril de 1992. Y para el 4 de mayo, la ciudad y su medio millón de habitantes se encontraban ya completamente bloqueados por más de 260 tanques y 120 morteros y otras armas de menor calibre instaladas en las colinas que rodean la ciudad y que formaban un círculo de 60 kilómetros en derredor, con una pieza de artillería por cada 150 metros. Y luego, una mañana de invierno, ella dijo, yo ya no quiero ser yo. O al menos, no tan absolutamente yo como era antes. Y fueron a bañarse en la desembocadura del Drina, cerca de los arroyos del Saba, el de las riberas majestuosas, llenas de conejos salvajes, agujereadas por las trincheras de guerra inescalables. Y su pelo, en ebro de oro, flotó en el agua azul piedra y era una nube. Un tiempo detenido, una respiración. Hoy, sin embargo, ella teme haber sobrevivido y no tener a dónde regresar después de recordarlo todo. El 19 de marzo de 1996, el agresor entregó por fin Grbanka, el último distrito de la ciudad que mantenía en su poder, dejando tras de sí un saldo de 11.000 muertos, entre ellos 1.600 niños y 50.000 heridos, convertidos, en su mayor parte, en invadidos de por vida. El sitio de Sarajevo había durado 1.395 días y había sido el más largo de la historia de la humanidad, según dicen algunos. La mirada de horror, la lengua roja, sus palabras de alambre de espino y una desesperación desconocida que le partió el alma, en un espacio formado de infinitos, pequeños yoes, en aquella ciudad de mierda con la que había luchado siempre. Insistentemente. Dispuesta a perder ante ella alguno de sus muchos combates, o bueno, más bien todos, con tal de vivir en paz, mientras soñaba con ser derrotada definitivamente. O tener que irse de allí sin decidirlo, ¿te imaginas? Sin saber dónde, pues sólo acertaba a imaginar su vida tal y como se la habían contado repetidamente. No vuelvas a acercarte, le gritaban. Tú no eres de las nuestras. Cuando no era la guerra todavía y ella se perdía en las metáforas, al final tuvo que irse sola, expuesta, con los bártulos a cuestas y aquella desesperación tan humillante después de perder todos los combates y casi todas las oportunidades. No. No llego nunca a entender lo más sencillo y cómo la realidad es siempre lo que queda afuera o hasta qué punto la había fallado, a pesar de confiar ridículamente en ella. Me gustaría contarles una cosa. Está en el origen de este poema. Durante la guerra yo he trabajado como profesora de instituto, de secundaria, profesora de secundaria en mi ciudad. Y recuerdo que ante estos acontecimientos sentí una impotencia enorme. Y así me quedé mientras duró, paralizada y en puro shock. Recuerdo que fue por entonces cuando cayó en mis manos una información muy curiosa sobre el efecto mariposa. El efecto mariposa, como ustedes saben, es un concepto de la teoría del caos de Edward Norton Lorenz y él lo explica así. Cito sus palabras textuales. Si se parte de dos mundos o situaciones globales casi idénticas, pero en uno de ellos hay una mariposa aleteando y en el otro no, a largo plazo el mundo con la mariposa y el mundo sin la mariposa acabarán siendo muy diferentes. En uno de ellos puede producirse a gran distancia un tornado y en el otro no suceder nada en absoluto. Esta idea me ayudó a entender un poco mejor las cosas. Y acto seguido a tomar algunas decisiones. Recuerdo que estábamos en septiembre a punto de pensar en el curso 1992-1993. O lo que es lo mismo, cinco o seis meses después de que empezara el Cerco de Sarajevo. Pues bien, fue precisamente entonces cuando decidí que en todas mis clases, antes de pasar lista, mis alumnos y yo guardaríamos un minuto de silencio dedicado a las víctimas de esta guerra. Y así, con ese minuto, podíamos concentrarnos y enviarles nuestros mejores deseos de apoyo y toda la solidaridad necesaria para resistir y para ganar. Pero pasaron los meses y la guerra no se acababa. La guerra no cejaba. Nosotros tampoco. Durante los siguientes cuatro años, vacaciones excluidas, guardamos ese minuto de silencio en todas mis clases. Y claro, como era de esperar, uno de aquellos días me llamaron al despacho del director. La conversación más o menos se desarrolló en estos términos. El tío me dijo, el señor director me dijo, algunos padres han protestado porque con esa manía tuya del minuto de silencio dicen que desconcertamos a los chicos y que como eso es política, no deberías manifestarte. ¿Y tú qué le has dicho? Le pregunté. Medio segundo antes de organizarla. ¿Por qué iba a decirles? Contestó él. Que hablaría contigo. Recuerdo que me le quedé mirando en silencio esperando a que terminase de hablar. Yo esperaba que diera algún argumento, alguna... Pero como no decía nada, yo volví a intervenir. Bueno, ¿entonces qué? Dice, pues que sintiéndolo mucho, tengo que decirte que esto tiene que terminar. Y que si sigues desconcentrando a los alumnos te voy a tener que poner un parte. Un parte que constará en tu expediente y que, bueno, no es muy... Desconcentrando a los chicos. Claro, no sé, los conocía también como yo, era un compañero. Y yo conocía a los chicos. No se desconcentraban ni por esto ni por nada. Vivían en puro desconcentramiento desde el principio. Pero bueno, un parte en el expediente... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que me daba el tío! Y se lo dije. ¡Buf! Esto es... Bueno, y a continuación le conté y le... Bueno, entre los nervios. Y lo que yo creo que me parecía aquello me dio una especie de pequeño ataque de histeria y me echar a reír. Pero es que me caga. Vamos, me me daba de la risa. No me podía creer lo que me estaba diciendo. Y cuando me tranquilicé un poco, que tampoco me costó tanto, ¿eh? Y contesté que ya podía empezar a ponerme el party. Porque, para luego, estas cosas se hacen tarde. Porque yo, es decir, la que suscribía, para evitar malos entendidos, lo decía desde el principio, no iba a dejar de hacer el minuto de silencio. Mientras durase la guerra. Así que podría hacer lo que le diera la gana. Él mismo. En fin. No recuerdo cómo terminó la cosa. O sí, pero no viene al cuento. Lo que sí recuerdo bien es que todos mis alumnos y yo misma seguimos guardando un minuto de silencio hasta el final. Es decir, casi cuatro años y medio después. Un miércoles 20 de marzo de 1996. Ese día lo dejamos. Ah, por si sienten alguna curiosidad, les diré, que no sé, de verdad que no sé, si al final me pusieron o no en dichoso parte. Pero lo cierto es que nunca me enteré. Y la cosa no pasó de ahí. Por supuesto, tampoco me enteré de si el aleteo de nuestra silenciosa mariposa ayudó en algo a esta parte de nuestro adolorido mundo. Pero lo que sí sé es que algunas de mis alumnas se hicieron pen friends, perdón, pen friends, amigos de carta con algunos jóvenes bosnios. Y viceversa. Y que cuando terminamos en el instituto, alguna de ellas se matriculó en historia para saber más, pues o me dijeron al menos, sobre historia contemporánea de los Balcanes. Y que otras estudiaron derecho y ahora están especializadas en derechos humanos. Y no quiero decir, por supuesto, que ese pequeño minuto de silencio tuviese una cosa definitivamente que ver con esa decisión. Lo que sí sé es que años después, cuando llegué a Sarajevo, sentí que sin lugar a dudas yo había estado en esa ciudad. Que la conocía desde hacía mucho tiempo. Sus confiterías y sus comercios, que ni un solo día de los que pasé allí me sentí extraña o forastera. Solo incrédula y desconcertada. Digo, que se llamaba Dalma y vivía de la caridad brutal y voluble de los borrachos. Ocho años tallados en madera de cerezo. Sus dedos, plumas entre los pétalos de flores blancas que por la noche pendía a la puerta de los cafés. Luego, el primer día de la guerra, la bala de un sniper le atravesó la garganta. Es por eso que digo que ella no está entre nosotros. Su cuerpo, un túmulo de tierra removida, mínimas rosas, añicos de cristal, ojos de gato. Que yo sepa, ningún otro objeto suyo nos fue legado por la avaricia de los asesinos. Y nada, apenas nada más. Luego sí. Veinticinco años después de su muerte, sí. Tres meses después de conocer su historia, sí. La terrible nostalgia de su ausencia. No más canciones. No su voz en los callejones. No sus cenizas sobre el Neretpa. Ni tampoco ninguna visita a las traseras de la mezquita donde alguien, sobre una plancha de madera, escribió su nombre con un rotulador negro. Dalma. Ocho años. Y apenas nada. Nada más. Sí, me sentí incrédula, desconcertada y también orgullosa al recordar el ejemplo de los habitantes de Sarajevo y el resto de los ciudadanos bosnios había dado al mundo durante los cuatro años que había durado el cerco. Cuando a pesar de toda aquella destrucción y todo aquel sufrimiento se habían empeñado en continuar con sus vidas. Demostrando, como demuestran desde hace casi 70 años los palestinos, que de la resistencia, incluso de la resistencia, se puede llegar a hacer un arte. Un arte que a partir de entonces ellos y los que con ellos van llamamos el arte de la supervivencia. Sarajevo. Color de pedernal. Cintas húmedas ciñen tu frente. El rostro, una pared agujereada. Dije, sobreviviremos. Pero no me creyeron. Comprendí entonces que decía esa palabra como si tuviese derecho. Como si en realidad conociera su significado. Pero cuando terminó el cerco, los recuerdos, las esclavas, las mutiladas, las desesperadas, todas las que perdieron la razón, las muertas, dieron en salir a borbotones de mi garganta. Acurrucaros, grité. Desapareced, cosas del dolor. La urdimbre de los rezos no servirá para nada. Todavía recuerdan el atarcecer cuando los murciélagos descendían planeando y cubrían la ciudad de terciopelo negro para protegerla del fuego de los snipers. Apenas cincuenta metros. Después, otros cincuenta. Apriscados como ovejas resistíamos y luego, a ratos, ellos dejaban de disparar y nosotros echábamos a correr. Horas que despertaron en nosotras un olor a tumbas que colgaba de nuestras orejas como zarcillos. En Sarajevo, el sol, el cortejo fúnebre y los días a tabales de sangre. Fue precisamente en honor de todos los caídos y muy especialmente en honor de todos los supervivientes que yo quise escribir estos poemas. Y para terminar, permítame leerles una pequeña misiva que por supuesto no está incluida en el libro. La escribí entonces, hace ya muchos años, después de aquella charla tan interesante que mantuve con el señor director. Hoy, 25 años después, y aprovechando esta presentación quiero dedicársela a él y a todos los que siempre deciden mirar para otro lado. No semblable. Nuestros peores enemigos. La titulé y la he dejado tal y como estaba. Contra los insulsos. Aquellos de los que el Espíritu Santo dijo que porque no eran fríos ni calientes les arrojaré de mi boca. Dice así. A vosotros, los tibios, los insulsos, los jautos, los honsos, los desabridos, los insípidos, los equidistantes, siempre demasiado equidistantes, como para hacer un último esfuerzo que os permita entender la realidad. Contra vosotros, los de la cabeza empalagosa y llena de pájaros, amables profesores, optimistas, que nos llenan de buenas palabras, pero se niegan a contestar nuestras preguntas. A los que sacan a orear sus corbatas cuando tienen que ir a las reuniones serias. A todos aquellos a quienes el poder llama buenas personas. Y ellos van y se lo creen. Los que se fuman una cajetilla, o más, al día, porque no saben si mear o salir del tiesto. A los que nunca se atreven a decir lo que piensan, así le escapen. Y se ríen de buena gana con esos chistes tontos que hablan precisamente de lo tontos que ellos son. No. Vosotros no os enteráis nunca de lo que pasa. Lo repetimos los demás afectuosamente, mientras por dentro nos preguntamos en qué están pensando. También les decimos, oh, es que en realidad no vivís en el mundo real. Pero vamos, qué clase de crítica es esa. Si no viven en el mundo real, mejor para ellos. A veces yo también lo preferiría. De hecho, estos insulsos, no pueden vivir en el mundo real por la sencilla razón de que son pura ficción. Una ficción integrada habitualmente por el resto de los seres humanos, aunque a veces también por ellos mismos. Pero no nos engañemos. Lo cierto es que ni siquiera son tan insulsos ni tan sonsos como parece. Fingen, porque son unos cobardes. Y los otros insulsos, los insípidos, los equidistantes, les perdonan la vida porque hacen que ellos, que también son una panda de cobardes, se sientan incluso corajudos. Y también les perdonan la vida porque les hacen olvidar sus propias cobardías. Pero sobre todo porque sin esos insulsos insípidos el mundo se quedaría sin disculpas. Y entonces, ¡pluf! Se acabarían los discursos. No habría política. Imaginaros un mundo sin política. Eso es lo que ocurriría exactamente si nos quedásemos sin estos valientes. Ni ruido, ni nueces, ni política. Pero sí. Pero sí. Muchas barras. Toda la guerra. En fin, ¿qué otra cosa podemos decir de esta gentuza? De estos desechos de cobardía. En el fondo yo creo que teníamos que estarles agradecidos porque ellos en realidad están ahí para enseñarnos a mordernos la lengua. Para enseñarnos a pensar bien en todo lo que vayamos a decir antes de empezar a decirlo. Están ahí para enseñar a tentarnos la ropa. Es así como esta gente, profesores, periodistas, politólogos, escritores, filósofos, terminan alcanzando el reconocimiento profesional. Lo hacen todo bien. Correctamente. Sin esfuerzos. Pero en cierto sentido son insoportables. A mí es que me crispan los nervios. Sus sonrisas destilan una mermelada que terminan poniéndome perdida. Irremediablemente. Para mí, que en lugar de corazón estos tipos tienen una zapatilla. ¡Ay, de estos imbéciles! ¿Cómo disfruto metiéndome con ellos? Ellos que se toman la Biblia en consomé y el catecismo de postre y acaban creyendo que, de verdad, que las mujeres somos la costilla que a ellos les falta, dando lugar, con esto, al nacimiento de la misoginia. Al nacimiento del paternalismo y de la condescendencia. Pero que son, sin embargo, lo suficientemente imbéciles como para creer que ellos, por supuesto, siempre fueron feministas. ¡Cuídalo! Le grito, entonces, por los bajines. Mientras pienso en todo lo que les diría si algún día me los echase a la cara. Pues, si eso ocurriera, no encontrarían la salida ni de una bolsa de plástico. El más mínimo petardo les hace gritar, sienten escalofríos y les castallan los dientes cuando han de enfrentarse a la más mínima amenaza. Al menor problema, huyen despavoridos, tomando el camino equivocado en cada recodo. Entre tanto, sus víctimas huyen despavoridas, tomando el camino equivocado. Perdón, huyen despavoridas. Las víctimas de que estos insulsos no hagan nada. Nunca. Se ven obligadas a esquivar cuerdas, cuchillos, perros enloquecidos, maceteros de piedra que les caen de los balcones o incluso las balas de los snipers, como en Sarajevo. Aunque, por supuesto, ayer no les vi en Sarajevo. Así que, asumámoslo, son unos hijos de puta. Inocentes de peluche. Causa y motivo de lo peor que sucede en este mundo. Que distantes, insulsos, que dirigen sus reflexivas palabras a la garganta de sus víctimas, buscando como buenos vampiros su sangre. No, no sintáis lástima de ellos. Cuando los veáis indefensos, retorciéndose las manos de impotencia, el miedo es su mejor armadura. Así que, para todos ellos, para todos los que ahora no están, ni nunca estuvieron, para que recuerden, quisiera dedicarles mi último poema. Se titula, Post poem. Y dice así. Post poem, 1996. Adem. No se conoce el apellido. Muerto en Modrisha. Ibro. Musulmán y gitano. Muerto en Modrisha. Alma. Siete años. Muerta en Modrisha. Hasan. A golpes con una barra de hierro. Muerto en Modrisha. Sika. Acordeonista. Muerto en Modrisha. Senat. Hasem. Y Bego. Buenos vecinos. No pensaban morir en Modrisha. Y Zoran. Espasojevic. Llamado también Zora. Que hizo un pacto con su tierno corazón. Y huyó. El único serbio que huyó. Antes de perderse. O Mate. El traidor. Que disparaba siguiendo un ritmo de dos tiros. Pausa. Tres. Salva Lupik. Servocroata. Inventor de la cinta blanca. Drapko. Espasojevic. Torturador. Vocacional. Que disfrutaba. Cazando musulmanes. Como si fueran osos. Chera. Un chetnik. Borracho por prescripción médica. Y también para darse ánimos. Simo. Que no era culpable de nada. Pero vivía en el lado equivocado. Hasta que la bala de un vecino se lo llevó por delante. ¿Y qué pasó con Nicola Anastasi? Profesor. O con Mili Hanna. La mujer del tanque. Todos muertos. Todos. Todos fueron, alguna vez, ciudadanos de la Bosnia-Herzegovina. Ya está. Muchos agradecimientos para el final. El libro... ...cuenta con dos colaboraciones. Una quiero explicarla porque me parece que... que habla muy bien de lo que pasó en Sarajevo y de la herida que dejó en alguna gente. Es de Alfonso Armada, no sé si lo conocéis, es un periodista de los más reconocidos de las últimas décadas en este país. Cubrió el sitio de Sarajevo, publicó hace dos años un libro hermosísimo que se llama Sarajevo y le mandamos el poemario, de hecho él casi inaugura este espacio, fue de los primeros que vino a dar un taller aquí a la vorágine. Lo leyó y nos pidió, por favor, que no le pidiéramos que hiciera el prólogo. Le pedíamos que hiciera el prólogo y nos escribió diciendo, no puedo, a mi corazón no da para más con este tema, no puedo. No puedo, pero nos regaló lo que aparece en la contraportada y era este minitexto. Aquí hay un libro sostenido, amargo, lúcido, desgarrado, con la intensidad de alguien que ha sabido leer esa herida como si estuviera vinculada, sentimental, política e históricamente a ella, por la cercanía, por la capacidad de sentir compasión y rabia. Aquí hay un libro que merece ser leído y compartido porque es una historia que nos concierne y nos sigue interpelando. Entonces, bueno, agradecerle a Alfonso porque, bueno, de esa gente que ha sostenido la memoria de Sarajevo, que lo vivió en persona, amigo también personal, no sé si conocéis la historia, pero si nos invito, de Miguel Gil, uno de esos personajes que se había interpelado, como tú contabas. Miguel Gil, que era un muchacho que acababa de terminar derecho en Barcelona, vio por televisión el sitio de Sarajevo, agarró un atlas, lo miró y dijo, pues si está aquí al lado, ¿cómo puede ser que yo esté viendo el telediario? Cogió la moto y llegó a Sarajevo, atravesó la avenida de los francotiradores, es famoso porque nadie entendía a un tipo blanco entrando allí con la moto, los francotiradores disparando, los de la ONU no se podían creer, y se convirtió en uno de los corresponsales de guerra más míticos. Murió en una emboscada en Sierra Leona, años después, después también de haber roto el cerco de Chechenia, en fin. Un personaje que dice que Sarajevo conecta muchas historias de mucha gente que se vio interpelada, de una mayoría que lo vio silenciosa, pero de una cantidad de gente que se vio interpelada. Y otro personaje que se vio interpelado, y le pedimos el epílogo de este libro, es Martín Alonso Zarza, que hoy no puede estar aquí porque está en Barcelona, sociólogo, filósofo de los corrares de Huelna, uno de esos personajes maravillosos de esta región, no tan conocido aquí, pero muy conocido fuera, y que nos ha regalado, él sigue vinculado con Bosnia, también su compañera, su esposa, sigue colaborando con la lucha de las mujeres, y con las mujeres de negro, y sigue muy vinculado a esa lucha de las mujeres que están súper presentes en este libro, que son yo creo que el eje del libro en cierta medida, así que agradecernos a los dos, y agradecerle a Pilar una vez más. Y yo agradecerte a ti el prólogo. Por favor. Por favor, es el tercero que me ha dado. Y nada, yo creo que es un momento de compartir, Pilar nos ha traído además vino blanco, vino tinto, dulces, varios, y a nosotros nos gusta que ahora podamos estar aquí un rato, y que podáis disfrutar de ella, y de vosotros. Y de las pastas, que están riquísimas. Muchas gracias, Pilar. Gracias.